Cómo entender, cómo saber Si el sol no podía ver La lluvia llegó, se dejó caer Corre el frío en mi latir Nunca se ahogó, el sueño en mí Solo el miedo naufragó Nunca se riñó, hasta se volví Refugio fuiste tú No hay salida en el camino Si decidas renunciar No renuncio a seguir vivo Corro y vuelo a tu destino Me das alas pa' volar Y el sol llenó Cuando todo era gris Fue tu calor Creo que el frío se llevó Y en sus brazos me atrapó No me cansaré No me rendiré Reconozco que es por ti Hoy soy lo que soy Pues ayer te vi Siempre has estado aquí No lo callaré No lo callaré Yo lo gritaré Un hombre de fe Yo soy No renuncio a seguir vivo Corro y vuelo a tu destino Me das alas pa' volar Reconozco que contigo Tengo luz en mi camino En tu mano quiero andar Y el sol llegó Cuando todo era gris Fue tu calor Porque el frío se llevó Hoy sé Quién soy Soy el niño que te amó Y su sueño realizó Un hombre de fe Yo soy Un hombre de fe Yo soy Un hombre de fe Y su sueño realizó Un hombre de fe